Hola chavitos, bienvenidos a este espacio, otra vez vamos a jugar Pokémon GO y seguimos en la copa amor, claro que si, vamos a darle a esa copa amor Hoy vamos a llevar un equipo diferente, vamos a usar a nuestro gusano de maguey, que es este, Scolipi Es muy bueno, la verdad me sorprendió su rendimiento en esta liga, es muy bueno la verdad, llegamos muy rápido a esos cargados Aquí intentamos cacharle a ese chispazo, no lo logramos pero entra él con su, con su Crustle También como acaban de ver, vamos a llevar a Dudrygon y también vamos a llevar a nuestro Macargo Aquí pues él usa su primer escudo, perfecto, ahora también nosotros vamos a usar nuestro escudo porque es muy frágil Es muy frágil, pega fuerte, pega muy duro la verdad este Pokémon, pero también lamentablemente es muy frágil Aquí lo manda a descansar, no hay ningún problema, vamos a entrar a farmear lo que falta con nuestro gusano de maguey Y él regresa con su Electro, nos avienta el cargado, vamos a usar ese escudo, perfecto, se va y entra con su Alomomola Vamos a intentar quitarle esos escudos, vamos a intentar baitear con nuestra tijera X Perfecto, entra, no hay ningún problema, vamos a aventarle otra tijera X No podemos entrar como a cargo porque ese Pokémon tiene cascada y ya sería pues un suicidio prácticamente Llegamos a la Bomba Lodo, vamos a aventarla para acabar con la vida de ese Pokémon Perfecto, llega un cargado, no hay ningún problema, lo podemos dejar pasar, no porque ya no tenemos escudo Pues ya, aunque quisiéramos cubrir, pues ya no podemos Nos terminamos farmeando a ese Alomomola y es cuestión de llegar a cualquier ataque Y nos vamos a llevar la primera victoria de este video Perfecto, Macargo también es muy buen Pokémon la verdad en esta liga Es muy bueno, solamente hay que tener cuidado de esos Agua, en especial a Lomomola que pues nos podría destruir Aquí en la siguiente abrimos otra vez con nuestro gusano de maguey y nos abren con otra vez ese Electro Abundan, la verdad es que abundan los Electro en esta copa Ahora si le cachamos, le hacemos el cambiazo y le cachamos a ese chispazo Perfecto, y no tan perfecto porque pues nos entran con ese tanquecito que es Likitor Vamos a llevárselo a puro Tajo Umbrio Perfecto, aquí deja pasar ese, no hay ningún problema, muy bien Vamos a usar un escudo porque nosotros si somos frágiles y ya prácticamente ese golpe cuerpo sería para acabar con la vida de nuestro Pokémon Vamos por ese siguiente Tajo Umbrio Muy bien, lo cargamos a este al excelente y se lo lanzamos Muy bien, recibe usar su escudo, perfecto Vamos a doble escudar a nuestro Pokémon Si, vamos a mantenerlo con viva Con viva, con vida Porque ese se lo puede farmear y no lo farmeamos Prácticamente tenemos los dos Tajos Umbrios aquí Vamos a aventar el primero a lo que caiga, a lo que sea que entra Porque ya tenemos muy poquita vida Vamos a llegar al segundo Híjole, no llegamos, no llegamos al segundo Pero pues no importa, vamos a entrar Macargo contra ese Talonflame Nosotros tenemos la ventaja porque nosotros podemos aventar ese Tumba Roca Aquí pues no sé qué quiso hacer, no sé si nos quería baitear o qué Pero ya no teníamos escudos, nosotros vámonos directo por ese Tumba Roca Y usa su último escudo, perfecto Aquí seguimos con la calcinación Y nosotros ahora sí le intentamos, le metemos una calcinación Muy bien, nos avienta un pajarazo pero no importa Nuestro Macargo lo puede aguantar Hacemos el cambio simultáneo Semi-simultáneo la verdad Y vámonos por esa Bomba Lodo que sería pues toda la vida de nuestro Pokémon Perfecto aquí, cuidado porque nos puede farmear y eso sí serían muchos problemas No podemos permitir que nos farmee Vamos a aventarle esta Tijera X A ver si es suficiente No es suficiente y todavía se gasta su energía perfecto Y recuerden que nosotros todavía nos fuimos con una Tumba Roca listo para lanzarlo Aquí ya solo es cuestión de lanzarlo y terminar fin de quitar esta segunda victoria Muy bien, muy bien por ese Macargo Se supone que el Pokémon destacado sería Dudrigon Pero no ha brillado, no ha brillado mucho La verdad le cuesta un poquito, le sigue costando un poquito Pero sí está presente y vamos a ver qué pasa en esta tercera ronda Aquí volvemos a abrir con nuestro Gusano de Magui Muy bien, llegamos a esa Tijera X, la lanzamos y la deja pasar Muy bien, perfecto Aquí su Pokémon, no sé por qué pasa esto la verdad La verdad es que luego como que te descontrola un poquito Tienes que voltear a abrir el nombre del Pokémon para saber quién es Y para saber si tienes que cubrir o no Porque pues sí está un poquito extraño Aquí no se entra con ese Wiggleton Que pues prácticamente aquí ya se nos va nuestro Dudrigon Pero vamos a intentar bajarle lo más que se pueda Que es pues prácticamente nada Porque él resiste muy bien Ahora vamos a intentar farmear a ese Pokémon Pero antes vamos a lanzarle nuestra Tijera X La cargamos a este el excelente Perfecto, usa su escudo Nos termina farmeando, no hay ningún problema Nosotros vamos a intentar farmearlo completito Con nuestro Macargo Aquí no es necesario cubrir El Rayo Hielo lo vamos a aguantar perfecto Porque somos Roca y somos Fuego Lo vamos a farmear completito Nos vamos a ir con mucha energía Tenemos un escudo Y prácticamente ese Pokémon Invisible Ya no va a hacer nada No va a hacer nada Era un Scrafty Por si tenían duda Aquí llegamos al Tumba Roca Y lo lanzamos Y forzamos el último escudo del oponente Pero desgraciadamente no llegamos al siguiente Que era prácticamente toda la vida Y tenemos nuestra primer derrota En este video No hay ningún problema Vamos a seguir adelante Para la siguiente Y lo vamos a abrir con nuestro Gusano de Magui Y nos abren con un Medicham Medicham la verdad También se ve mucho en esta copa Se ve mucho Y es muy bueno también Pero nuestro Gusano de Magui La verdad es que es mejor Vean ya junto con los Picotazos Veneno La verdad es que ya es más de media vida Hay que cubrir Porque tenemos que cuidarnos de ese Psíquico Que igual nos mandaría toda la vida De nuestro Gusano de Magui Aquí llegamos a la siguiente Tijera Aquí la lanzamos Y usa su primer escudo Perfecto Estamos súper bien Aquí Me la pensé mucho Me la pensé mucho Pero dije no Ya hay que dejarlo pasar No me voy a gastar los dos escudos Y era el Psíquico Nos manda a dormir No hay ningún problema Terminamos de farmear con nuestro Macargo Y nos entra con un Scrappy Tenía doble usuario de Contraataque Muy bien Y todavía trae a su Electro atrás Si estamos relativamente bien Porque estamos aguantando esos Esos Voltio Cambio Aquí deja pasar el El Tajumbrío Muy bien Y aquí me la pensé Me la pensé Y dije vamos a usar ese escudo Vamos a farmearnos a ese Electro Me voy con mucha energía Aunque ya no tenemos escudo Pero prácticamente tenemos ahí Dos garras Vamos a lanzar la primera La cubre Perfecto Aquí antes de que hagamos otra cosa Él nos decide aventar su ataque Perfecto Es un juego sucio Que es toda la vida nuestro Pokémon Nosotros teníamos un poquito de energía Todavía ahí cargada Llegamos al Sofoco Y vamos a ver si es toda la vida Vamos a ver Vamos a ver Y perfecto Es toda la vida Toda la vida de ese Scrappy Nos llevamos la tercera victoria Gracias a nuestro Macargo Gracias Macargo Eres el mejor Para la siguiente Vamos a ver Con nuestro Gusano de Magell Y nos entran con ese Scissor Aquí Tenemos que hacer el cambio Porque no le estamos haciendo Prácticamente nada He decido entrar con mi Con mi Macargo Pero nos conterean con ese Con ese Slowbro Aquí hay quien nos apuro Tumarroca De que intentar bajarle El ataque Para que no pegue tanto Pero aún así Pues nos farmea completos Vamos a entrar con Dudrigon Y obviamente Ya tiene ahí un cargado Hay que cubrirlo Porque nuestro Dudrigon Es muy muy frágil Podría ser más de media vida Y pues no Mejor hay que cubrir Farmeamos todo Ese Slowbro Y para lo que venga Tener energía Aquí se la piensa El oponente Decide entrar Regresar con ese Scissor Perfecto Nosotros vamos a aguantar Su cargado Que solamente aguantaríamos uno Y entonces ya tenemos Prácticamente dos cargados Que no nos hemos potenciado La verdad es que ese Dudrigon Nos está quedando de ver Aquí lo deja pasar Es toda la vida Y otra vez entra Ese Pokémon Invisible Ese Pokémon Invisible Que es muy Es muy castrocito Decide usar su Primer escudo Vamos a entrar nosotros Con nuestro Scolipi Porque ese Pokémon Es un Sieky No sé si lo pronuncio bien Pero nos avienta Un Viento Hielo Ese Pokémon Es Triple Legacy Creo Tiene polla nociva Tiene Acabamos de ver Viento Hielo Y hay que ver Si tiene Taladradora Pero antes Llegamos nosotros A nuestra Bomba Lodo Y creo que ya No la aguantaría Vamos a ver Ya no la aguanta Perfecto Nos llevamos Una victoria más Gracias a nuestro Gusano de Magui Este equipo La verdad Se los recomiendo Es muy bueno Es un poco extraño La verdad Esa combinación Dragón Gusano Con Macargo Pero me dio resultados Vean O sea Nos dio un 4 a 1 Y creo que esa Que perdimos Pues fue más que nada Porque La jugamos un poco mal Y nos cauterearon bastante Pero bueno chavos Muchísimas gracias Por estar aquí Déjanos un like Si te están gustando Nuestros videos Déjanos también Una suscripción Si quieres ver más contenido Como este Y recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos En el próximo video Y recuerden Que seguimos En la Pocopa Amor Bye